Cada cultura o cada continente, geográficamente, tiene unas semillas que son representativas de ese continente. Vamos a hablar. Si hablamos del oriente, se come mucho el arroz. Las personas que viven en oriente, su fenotipo, sus células, están acostumbradas a degradar el arroz. Si nos vamos a África, sobre todo cerca de Egipto, toda esa zona, Marruecos, que ahorita les tocó el temblor, valoración para todos ellos. Tenemos una oración para que agarren fuerza, porque la naturaleza no es el primer temblor que va a suceder, pero más temblores. Entonces ocupamos fuerza y qué vamos a aprender al respecto de cuando suceden estos. Bueno, en la zona de Egipto, ahí se maneja mucho el trigo, y ellos, el fenotipo y la gente de ahí, está acostumbrada a ese tipo de semillas. Pero si hablamos de América, podemos hablar del maíz, entre otras semillas, porque también en Sudamérica podemos hablar de otras semillas. No sé cuál sea la semilla tradicional de esa zona. Pero yo lo he estudiado desde el punto de vista de los occidentales, de los egipcios y de los mexicanos. Mexicanos porque yo soy de México. Egipcios porque la influencia del trigo ha sido muy fuerte con nosotros. Cuando nosotros hablamos, no comas gluten, estamos acá siempre hablamos de gluten, hablamos del trigo. Hablamos de la harina de trigo, pero lo malo de la harina de trigo es la harina que no es integral, la harina que ya está pulida. Cuando le dejas la cascarilla al trigo, cuando es integral, tiene capacidad para limpiar. O sea, te va a nutrir hasta donde pueda nutrir esa semilla, y lo que no sirva en tu cuerpo lo va a poder limpiar. En el caso del maíz, aquí sí podemos hablar de que tiene fibra, una tortilla tiene fibra, te va a ayudar a eliminar. Claro, hay ciertas personas que son de tipo europeo, o de tipo oriental, o que tienen tradición, y para ellos el maíz no les funciona. Igual que para nosotros el trigo no nos funciona, y para muchos de nosotros el arroz no es un alimento. No entra como alimento, pero esto fue por fenotivo, estamos hablando de evolución. Cada cultura evolucionó por su parte. Y es que hablamos de Egipto, hablamos de África. Los primeros hombres vienen de África, los homo sapiens, los primeros homo sapiens son de la zona de África. Hay otros que son los nernetales, son los que estaban allá rumbo por Rusia. El tipo de alimentación de ellos evolucionaron y es otro tipo de alimentación. Aunque todos nos digan que somos seres humanos todos, homo sapiens todos, como especie, no todos somos iguales. Están acostumbrados a un tipo de alimentación. Se vienen al trópico y no les sienta, la alimentación no les sienta, porque vienen de una evolución diferente. Entonces cuando me dicen, oye, ¿es buena este maíz? O digo, ¿es buena esta semilla? Pues dime de dónde vienes. ¿Sí? Dime cuál es tu genética. Dime cómo es tus ancestros, dónde vivían tus ancestros. Y entonces te voy a poder, entonces podemos decir, si funciona o no funciona. Y lo mejor es que tú escuches a tu cuerpo. Yo siempre les he dicho eso. Escucha a tu cuerpo. Cuando escuchas a tu cuerpo, vas a saber cuando hay una inflamación. Si tú te comes, un ejemplo, yo me como un taco y no me inflamo, pues voy por buen camino. Bueno, pero si como algo, yo como arroz y me inflamo. Ya lo tengo yo bien checadito. No es para mí. Hay algunas pastas que no me caen bien a mí. Entonces, pues yo no soy italiano. Porque la pasta no se me da. Bueno, por decir de los italianos, ¿no? Aunque si le busco dentro de mis ancestros, puedo encontrar gente en España, puedo encontrar gente en Francia, por mis apellidos. Pero también encuentro aquí gente mexicana. Dentro de lo que investiga, es cuestión de buscar dentro de tus ancestros, dónde vivían. Y entonces vamos a empezar a encontrar qué tipo de alimentación era la adecuada para ellos y qué tipo de alimentación es para ti. Entonces, lo más, lo que quiero invitarlos es escuchar su cuerpo. Vean qué es lo que sí les está sirviendo y lo que no les está sirviendo. Si yo como algo y me inflamo, bueno, o sea, si estoy inflamado ahorita, si tengo una incomodidad, ¿qué comí hace una hora o hace dos horas que comí? Pues entonces ese alimento no es bueno para ti. Si hoy como algo y al día siguiente traigo una perturbación de mi sistema digestivo, pues quiere decir que esa alimentación no era, no es la adecuada. Y entonces tengo que aprender. Y por más rica que sea esa comida, por más que me guste, pues llega un momento en el que no debes frecuentarla. O solamente la dejas para casos muy especiales, ¿sí? Que tu alimento sea tu medicina, pero ese alimento que tú descubras que es el que sí te está sirviendo. Y aquel que no te está sirviendo, pues le dices adiós. Oro y miel para ti y tu familia, siempre.